El teléfono rojo, dígame. Señor Monzón, acaba usted de publicar un libro en el que explica la actitud de los militares en un momento de transición política. ¿Por qué ahora que estamos también en una gran crisis política no interesa la opinión de los militares? Bien, quizá la opinión ha interesado muy pocas veces, pero celebro que me haga esa pregunta porque yo soy la negación de esa pregunta. Toda mi trayectoria militar, tanto en activo como en los años que llevo en la reserva, nadie me impidió, ni me prohibió, ni me sancionó por hablar y escribir en cantidad de medios de comunicación, escritos y audiovisuales, de modo que efectivamente opinando sobre diversos y variadísimos aspectos de la cosa pública, que es lo que significa política en definitiva. No lo sé por qué no se recaba la opinión de los militares para hablar de la cosa pública. Ni lo sé ni lo entiendo. Vamos, ahí entiendo que realmente la historia de España en los dos últimos siglos, XIX y XX, se ha escrito con un protagonismo militar excesivo. Nombres de militares continuos, Elío, Riego, Narváez, Odón, Elprin, Espartero, Martínez Campos, Pimbo de Rivera, Franco, y todo eso. Y quizá ese protagonismo excesivo a la clase política sin distinción de colores le ha molestado lo suyo y ha preferido que los militares sean reducidos a eso que llamaba el general de Gaulle, el presidente de Gaulle, el gran mudo. Que claro, a él le interesaba mucho, al general de Gaulle, que sus compañeros fueran budos. Pero yo no lo he entendido nunca. E insisto que yo soy la respuesta negativa a ese tema. A mí nadie me ha sancionado nunca por hablar en diversísimos medios de comunicación, escritos y audiovisuales, de diversísimos y variadísimos aspectos de la cosa pública, tanto en activo como en la reserva. Gracias.